Recordando a mi maestro Jesús Manuel Estrada La linda Nata Bizáinz y los ojitos de papá en Santa Marta He venido a mirar como sigue en tu vida He mirado mil cosas no más por mirar He venido a borrar aquella despedida Lo que quiero decir que hoy no dejo de amarte Regreso a descubrir si aún es mía en tu alma Si aún existe en tu mente mi eterno recuerdo Si aún me puedes decir que tú tanto me amas Que yo diré te quiero, pero cuánto te quiero Aquí fue nuestro primer día que con mi amor tú me jurabas De siempre, siempre me amarías Aun cuando lejos me marcaras Como si fuera hoy recuerdo que mucho llovía Y que la lluvia fría jugueteaba y en tu cara Bajaba por tu rostro y en tu boca sonreía Y la gota de lluvia con mi boca te secaba Fue frente a esta iglesia donde el cielo me decía Con dolor en tus palabras Porque sabías bien que al día siguiente yo me iría Que me alejaría Con milagrimas en mi alma Bésame te lo suplico Sin sentir temor ni pena Ven toma mi amor que el tuyo yo no necesito Amarme aunque trena y llueva Bésame te lo suplico Sin sentir temor ni pena Ven toma mi amor que el tuyo yo no necesito Amarme aunque trena y llueva Luis Medina y mi hermanazo Wilson Trujillo Gracias por el apoyo Música Vicky Bar Y así por ser En el primo Fabricio Pino En Bogotá Regrese otra vez Es la fiesta del pueblo He venido dispuesto en tu vida a quedar He venido a enmendar los dolores del tiempo Que en doce meses largo pudiera causarte Mi venida no es por pintarte ilusiones Yo también he sufrido Me atrevo a jurarlo Y que puedes volver a unir nuestros amores Que yo grito te amo Porque tanto te amo Amor tan grande es mi cariño Que no murió ni con mi ausencia Sé que también siente lo mismo Porque si no me lo dijeras Como si fuera hoy Recuerdo cuando me abrazabas Temblabas en mi brazo Con ansias de mis caricias La noche te hizo mía Sin desear la madrugada Y porque yo no iba a estar Cuando llegara el otro día Sé que fue esa noche Cuando dijo que eras mía Hasta cuando regresara Hoy estoy aquí entre tus manos Pongo mi vida Pongo mi vida Con milagrimas en mi alma Bésame, te lo suplico Sin sentir temor ni pena Ven, toma mi amor Que el tuyo yo lo necesito Amarme aunque traiga llueva Bésame, te lo suplico Sin sentir temor ni pena Ven, toma mi amor Que el tuyo yo lo necesito Amarme, aunque truena y llueva 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 Amarme, aunque truena y llueva